Con una gigantesca fiesta, presidida por la fiscal general Luz Adriana Camargo, se conmemoraron los 32 años de la Fiscalía. El evento contó con los funcionarios de la entidad, una gigantesca tarima y un inmenso pastel. Al ritmo de El Gran Barón, la famosa canción de Willy Colón y con bailarines exóticos en tarima, se conmemoraron los 32 años de la Fiscalía General.